¿Qué ha pasado, Almunena? Parece un asesinato. Los vecinos han dicho que escucharon ruidos esta noche. ¡No! ¿Qué ha pasado, mi amor? ¿Por qué? Mi abuela se va a asesinato. No lo entiendo. No. Ojalá, Almunena, de la familia Almunena, empiezan a investigar la zona donde echaste el relleno del crimen, pero no encontraron nada. Después de una semana de suicidio, en el motor y alguna cosa, decidieron dejar el crimen olvidado. Dado que seguían sus pruebas. ¡No! 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 Bueno, vale, lo admito, fui yo, lo maté, porque se quería cambiar de casa y no podía permitirlo. Nos tocó mucho esa casa y tenía mucho recuerdo.